Las labores obstruidas por escombros amaneció este lunes en el municipio de Licea, El Medio, en Santiago, debido al comienzo del paro de labores por 48 horas en demanda de varias reivindicaciones sociales. Jurelin Montero se encuentra en directo desde Santiago y nos amplía. Gracias, buenas tardes. Los robos perpetrados en cerca de 10 bancas de loterías ocurrieron en horas de la madrugada de este lunes cuando desconocidos vulneraron las puertas de estos establecimientos y cargaron dinero en efectivo. y los equipos técnicos que tenían dentro. Me llaman, me llevaron cuatro, anoche aquí yo en la romba de todo, me llevan todo, me llevan la batería, el inversor, el dinero que se llevan. ¿Qué cantidad de dinero? En esta habían 19 mil pesos aproximadamente, más o menos, según me llaman el hijo mío. Porque es una forma de generar los pasos positivos en contra de las convocatorias. Ante el éxito mismo hay que generar una opinión y una matriz negativa contra las mismas. Los saqueos ocurrieron luego de iniciada la convocatoria a paro para este lunes y martes, en demanda de arreglo de calles, conclusión de un centro educativo y construcción del sistema cloacal para Licea y Almedio. Nos sentimos muy indignados y muy furiosos a la vez, porque no han venido a cumplir nuestra demanda que nosotros estamos siguiendo. Nosotros continuaremos rugiendo como leones en la calle hasta que nuestras demandas sean cumplidas y sean atendidas. El llamado realizado por el Frente de Lucha, Unidad y Progreso ha sido acogido en más de un 90% de acuerdo a los convocantes. Por lo mismo, las calles han sido obstruidas y algunos negocios permanecen cerrados. Todo el comercio, el transporte, todas las actividades educativas han sido paralizadas y respaldo a esta comunidad. Hasta esta hora, las calles principales de Licea y Almedio permanecen militarizadas. Sin embargo, no se han reportado personas detenidas ni enfrentamientos. Es toda la información que tengo desde Santiago. Retorno con ustedes al set de noticias. Urelin, gracias. Nos vamos ahora a San Francisco de Macorís, donde también se registran manifestaciones previo a la convocatoria a huelga para los días 7 y 8 de marzo. Joani y Paulino nos tienen la información en directo desde esa ciudad. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, las movilizaciones iniciaron desde tempranas horas de este lunes ante la convocatoria hecha por el Falpo para paralización de labores los días martes y miércoles. Neumáticos encendidos, desperdicios lanzados a las calles. Es el panorama que impera a esta hora, próximo a la universidad de otras horas de la parte alta. Bueno, nosotros hemos decidido en el día de hoy realizar esta manifestación para respaldar lo que es el justo movimiento bolgario que se convoca para el día de mañana por diferentes sectores de San Francisco de Macorís. Hay un ambiente de huelga, hay un ambiente de protesta y hay un ambiente de decirle a estas actualidades que han cogido los medios y han hecho todo lo habido y por haber para tratar de desmontar el llamado. Que aquí queremos solución. Que no queremos que vengan con engaños, que no queremos con demagogia. Y entendemos que el pueblo se va a manifestar y ya se está manifestando con su denuncia y su protesta que han iniciado en algunos sectores. Nosotros creemos que el pueblo tiene la última palabra y que a las autoridades no les queda de otra que resolver los problemas. Sin embargo, ciudadanos consultados muestran posiciones encontradas ante el llamado hecho por 48 horas que inicia este martes a las 6 de la mañana. No estoy de acuerdo con la huelga, en que este gobierno y estas autoridades han dejado que todo, San Francisco de Macorís, todo sea un desagüe. El precio de combustible está todo bajito, los pollos, está todo bien, la comida. Ahora compramos el doble, compramos alto. El gobierno está trabajando bien, que se quede a Villa Vinales, 20 años. Mientras el FALFO advierte a las autoridades que el paro podría extenderse hasta otras demarcaciones, reiteran el llamado a la población a apoyar el movimiento. Desde San Francisco de Macorís, para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. Un hombre de 45 años, residente en la carretera Los Béisbolistas de Managuayabo, se encadenó este lunes en compañía de sus familiares frente a la Procuraduría General, en demanda de que cese una presunta persecución en su contra. Ángel David Pimentela aseguró que un fiscal lo ha desalojado de su vivienda en dos ocasiones, pese a que él asegura poseer una certificación del Instituto Agrario Dominicano del 2004 y haber residido en ese lugar durante más de 20 años. Y cuando vine y me querellé aquí en la Procuraduría, en los intentos que él ha hecho de desalojo, me querellé, aquí está la querellé, la denuncia, entonces él la agarró y pidió una orden al juez como invasor. Duré dos días en la calle 4, en el detracamiento de La Caoba, y de ahí en Villa Colina duré por todo nueve días. Pimentel, quien tiene seis hijos y se dedica a la mecánica, dijo que ante el temor por la supuesta persecución en su contra, se ha visto en la obligación de mudarse a la casa de la familia de su esposa, quien se encuentra embarazada. Residentes de varias comunidades del municipio de Vallaguana, provincia de Monteplata, realizaron este lunes una huelga y detuvieron el tránsito, en demanda de la reconstrucción de las carreteras Los Hidalgos a Mata Santiago y de Vallaguana a Guerra. A pesar de la presencia de un contingente policial, los manifestantes obstruyeron la vía con escombros y advirtieron que hasta que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas se comprometan a resolver la situación, se mantendrán las protestas. Y ahora quieren politizarlo todo, ¿no? Así no, así no, ellos tienen que venir a buscarle la solución. Los manifestantes indicaron que de no atender su llamado, en las próximas horas llevarán su protesta hasta las puertas del Palacio Nacional. Nos vamos a Aswa, donde padres de familia de una escuela paralizaron la docencia para exigir la contratación de más profesores. Héctor Abreu con los detalles desde esa provincia del sur del país. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, Por más de una semana se mantiene paralizada la docencia en el Liceo Cacique Enriquillo, en el municipio de Pueblo Viejo, en Aswa. Según ha manifestado, esta paralización es por la falta de maestros. Los dos maestros que faltan, y hasta la fecha, ni la ADP municipal, ni el distrito han venido a darnos la cara y a dar una explicación o la posible solución a este caso. Nosotros le dijimos así, que estamos paralizados, hasta que ellos vinieran a hablar con nosotros. ¿Qué pasa? Eso fue el 22, ya mira por dónde estamos. Hoy estamos a seis, y todavía no aparece nadie de la unidad de base. A los reclamos de los profesores en este Liceo Cacique Enriquillo, también se unieron los padres de los estudiantes. La situación es una situación muy precaria, por la situación de los niños, por falta de los profesores. Bueno, que estamos paralizados, porque no nos mandan los profesores que hacen falta desde el año pasado. ¿Y en qué le afecta a ustedes? Que no podemos aprender, estamos paralizados por esa misma razón. Los profesores de este Liceo Cacique Enriquillo dijeron que se mantendrán en pie de lucha, hasta tanto reciban una respuesta por parte de las autoridades. Es de toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. Nos vamos ahora a Perú, donde continúa la tensión tras las movilizaciones en Lima y los enfrentamientos entre civiles y militares de la provincia de Puno. Nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Gabriel Quicepe, nos tiene los detalles desde Puno, en esa ciudad sudamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Efectivamente, me encuentro en la región Puno, la zona sur del país. En este caso, sigue la tensión en el altiplano, en la región Puno, precisamente en lo que viene a ser la zona de los Aymaras, como se conoce en esta zona del Perú. Resulta que en este fin de semana se han registrado enfrentamientos, sobre todo en la provincia de Chucuito, que es una provincia netamente aymara. El último sábado se ha generado unos enfrentamientos con efectivos en la policía y en los ejércitos peruanos, dejando como saldo al menos siete personas heridas. Y también más de diez efectivos policiales entre militares también heridos. Y lamentablemente esta situación se desencaena, compañeros, porque en la capital, en Lima, ya una delegación numerosa de aymaras ha partido la semana pasada para sumarse a las movilizaciones en Lima. Y al ver la represión que efectivamente habían sufrido el último viernes, es que para el sábado la población aymara de Juli, sobre todo, determina ya radicalizar la media protesta, cerrar por completo todas las vías y además también exigir el retiro de efectivos de la Policía Nacional en esta localidad y también efectivos militares en la ciudad de Juli. Y esto posteriormente ha desencadenado también enfrentamientos que ha terminado la tarde del último sábado en la quema de la comisaría de Juli y también algunos daños que se han registrado en la base militar que se ha instalado en esta localidad de Juli. Posteriormente, para ayer domingo, la situación se ha agudizado porque un contingente de militares de la localidad de Ilave se disponía a trasladar hasta Juli para de alguna forma reforzar la situación que han tenido también mucha trascendencia y han sido protagonistas también de muchos hechos en años anteriores. Desde Puno, Perú, Gabriel Quispe, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y les recordamos que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SIN 24 horas. Ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido, además de nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que hay que fortalecer leyes vigentes para garantizar derechos y mejores condiciones a las mujeres en el país? Please, el hashtag Opina SIN, en breve sus comentarios.